Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica, vamos bailando, vamos bailando. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica, vamos bailando. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica, vamos bailando. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica, vamos bailando. Con sentimiento ecuatoriano, así fabrica desde la barra vuelta. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica. Y lo nuevo para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica.